Y voy a compartir. Espera, me vienen llegando tres personas más. Ya. Ya, estoy compartiendo, ¿cierto? Ya, entonces, voy a dejar el chat por aquí, al ladito, apreten el chat. El chat, ahí sí. Sí se ve, gracias, muchas gracias Emilio. Y voy a poner aquí. Ya. Entonces, esto fue lo último que vimos la semana pasada. Ya, el producto de probabilidades. Cuando había un i, multiplicábamos, ¿cierto? Ya, pero hay, en algunas ocasiones, que los eventos son dependientes. Ya, dependen de la ocurrencia de otro elemento. Ya, entonces, aquí viene la probabilidad condicional. Y la, la, el concepto de condicionalidad, eh, sale, viene a partir de, eh, obviamente que hay una condicionante, ¿ya? Ahora, eh, por ejemplo, cuando yo digo, el, eh, se tienen cuatro bolitas rojas, voy a ocupar el ejemplo mejor. Se extraen dos bolitas sin reposición, ¿ya? Ya, entonces, la probabilidad, o sea, los eventos van a ser primero obtener una bolita roja en la primera extracción. Y segundo, en la, en la segunda extracción, eh, va a ser el otro evento, obtener una bolita azul, ¿ya? De nuevo, entonces, eh, cuatro bolitas rojas y tres azulas, en una, en una, una, y se extraen dos bolitas sin reposición, ¿ya? Entonces, A va a ser obtener una bolita roja en la primera extracción, y B va a ser obtener una bolita en la segunda extracción, ¿ya? Eso es lo que quiero, sacar una roja y una azul. Azul, he dicho dos veces mal, azul, azul, ¿ya? Para que se entienda. Bueno, eh, como en este experimento no se repone la primera bolita que se saca, la cantidad de bolitas cambia al momento de extraer la segunda bolita, ¿ya? Lo que hace que los eventos A y B sean dependientes, ¿ya? Quiere decir de que, ya, el, al extraer la primera bolita, que yo quiero que salga una roja, entonces, ahí, no voy a, a molestar a nadie, está como, todo súper bien, ¿ya? Pero a la segunda, la segunda extracción, se ve afectada por la primera extracción, y eso es una condición, eso es una probabilidad condicional, ¿ya? Entonces, cuando tengo dos eventos dependientes, la probabilidad de que ocurra A y B está dada por esta fórmula que está aquí. La probabilidad de que salga, o sea, la probabilidad de que ocurra A y B va a ser lo mismo que la probabilidad de que, que ocurra los dos, de A intersectado con B, y después va a haber una multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado A. Ese slash que aparece ahí, espérenme, espérenme un poquito que, lo mismo de todas las semanas. Ese slash que aparece ahí, significa el dado, o la condición, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de B? Dado A, dado que ocurrió A, ¿ya? Entonces, muchas veces yo esta fórmula, tampoco la ocupo mucho, si es que entiendo qué es lo que está pasando, ¿ya? Vamos a ver. La probabilidad de que ocurra A y B es igual a la probabilidad de que ocurra A multiplicada por la probabilidad de que ocurra B, asumiendo que A ocurrió anteriormente, ¿ya? Se habla de P, de la probabilidad de B, dado A, como probabilidad condicional, lo que les decía recién. Ya que es la probabilidad de B con la condición de que A haya ocurrido. Esta fórmula se puede expresar como la probabilidad de B, dado que ha ocurrido, va a ser lo mismo que la probabilidad de que pasen ambas cosas a la vez, dividido en la probabilidad de que pase la condición, ¿ya? Bueno, vamos a ver un ejemplo aquí para ver si es que nos quedamos un poquito más claros, porque ahí en la teoría es como bien difícil de entender, y yo considero que la probabilidad condicional realmente no debería ser algo difícil, ¿ya? Dice, se tienen ocho bolitas verdes y cinco amarillas. Si se extraen dos bolitas al azar, sin reponer la primera, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de obtener primero una verde y luego una amarilla? ¿Ya? Lo que yo quiero, lo que yo quiero es que me salga una verde y una amarilla. ¿Ya? Primero una verde y luego una amarilla, ¿ya? Entonces aquí, la probabilidad de que me salga una verde, esta, la primera, va a ser simplemente una probabilidad normal, la probabilidad de que me salga una verde, ¿ya? Como tenía ocho verdes y cinco amarillas, las favorables son las verdes, que sería ocho, y del total, que sería las verdes y la amarillas, ocho más cinco, trece, ¿ya? Que es lo que aparece aquí en la primera. Pero eso se va a multiplicar por la segunda extracción. Y la segunda extracción, que es cuando yo quiero que me salga ahora una amarilla, ¿ya? Pero, dado que ya ocurrió la primera, ya saqué una verde, ¿ya? Entonces, como ya saqué una verde, ya no tengo ocho bolitas verdes. ¿Cuántas tengo? Tengo siete. ¿Ya? Sí, porque ya pasó la primera extracción. Entonces, la probabilidad de que saque una amarilla, ¿cuántas son las favorables? En este caso, aquí, cinco. Cinco amarillas, ¿ya? ¿De cuántas totales? Ya no van a ser las trece, porque ya saqué una verde. Sería cinco y siete, doce. ¿Ya? Esa es la probabilidad condicional. Claro, este ejemplo es muy fácil. Ya vamos a ver una de las tablas que a lo mejor pueden complicar un poquito más, pero, en general, no representa mayor dificultad, ¿ya? Entonces, ahí dice, para la segunda extracción ya se había sacado anteriormente una bolita verde, por lo que cambia el total a doce. Era lo que ya habíamos hecho, ¿ya? Otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una verde y una amarilla? ¿Ya? En este caso, no especifican el orden. Por lo tanto, como no dicen primero una verde y luego una amarilla, sino que dicen cuál es la probabilidad de obtener una verde y una amarilla, yo tengo que ver todas las posibilidades, ¿ya? Como son solamente dos extracciones, tengo dos opciones. Verde, amarillo. O. Perdón, ese es un O. No es un I. O. Amarillo, verde. ¿Cierto? Puedo sacar verde, amarillo o amarillo, verde. Entonces, al no especificar el orden en este ejercicio hay que considerar dos posibilidades. Obtener primero verde y luego amarilla, o primero amarilla y luego verde. Estas dos opciones se suman, ¿ya? Porque es un O, tal como les decía recién. Es un O. O sea, verde, amarilla o amarillo y verde. Cualquiera de las dos opciones va a hacer que esto va a ser verdad. ¿Ya? Va a ser lo que yo quiero obtener, que es obtener una verde y una amarilla. ¿Ya? Entonces, lo mismo que antes. Probabilidad de una verde por la probabilidad de una amarilla, dado que ya salió la verde. O la probabilidad de una amarilla por la probabilidad de una verde, pero dado que ya salió la amarilla. ¿Ya? Entonces, en este caso sería lo que aparece ahí, 8 de 13, porque es la primera. Por 5 de 12, que es la misma que vimos arriba. La misma que vimos acá arriba. Pero le voy a sumar la probabilidad de que salga una amarilla primero. Si eran 8 bolitas, pero 5, o sea, 8 verde y 5 amarilla. Sería 5 amarillas. 5 de 13. Multiplicado por, como ya salió una amarilla. Ya no serían 5, sino que serían 4. Estas volverían a ser 8. Serían, ah no, sí, por 8, partido 8 más 4, que sería 12. ¿Ya? Y después ahí se hace la operación. Ya, listo. Eso es la probabilidad condicional. Vamos a ver ahora la otra parte de la probabilidad condicional. ¿Estamos en qué página era? La 12 parece que está en la 3. 12. ¿Y ahí nomás termina la aplicación? Bueno. Entonces, estábamos bien en la 3. Ya, vamos a ver ejercicio entonces. Dice, en un curso de 50 estudiantes se sortearía, se sorteará, o no sé qué me pasa, al azar un MP3 entre los asistentes a clases. ¿Ya? Si por cada 3 mujeres de este curso hay 7 hombres, y el día del sorteo del total de los estudiantes faltan solo 2 mujeres. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que el premio lo gane una mujer? De nuevo. 50 estudiantes. Vamos a ir anotando los datos. 50 personas. El N entonces, N es igual a 5. Se sorteará al azar un MP3 entre los asistentes a clases. ¿Ya? Si por cada 3 mujeres de este curso hay 7 hombres. ¿Ya? Ahí, aquí cuando dicen 3 mujeres, 7 hombres. Ese es un 7, no un signo más. 3 mujeres, 7 hombres. Yo puedo ir haciendo, por ejemplo, la multiplicación. ¿Ya? 3 y 7 son 10, y tengo que llegar a 50. Por lo tanto, 3 por 5 son 15, y 7 por 5 son 35. Listo. Ahí tengo la cantidad de hombres, perdón, la cantidad de mujeres, y la cantidad de hombres. ¿Ya? Y ya, entonces, y el día del sorteo, del total de los estudiantes, faltan solo 2 mujeres. ¿Ya? Es decir, el día del sorteo hay 13 mujeres y 35 hombres. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que el premio lo gane una mujer? A ver, en este caso, vamos a ver, vamos a ver, voy a poner solamente la alternativa, ya. Me gustó esta cosita ayer cuando lo hicimos. La T, la E. ¿Ya? Listo. Ya, pues. Entonces, ¿le sale una encuesta a este o no? Ah, no, ahí, ahora sí. Ahora sí. Ya. ¿Cuál es la respuesta? La A, la B, la C, la D o la E. Oh, Dios mío. Te lo siento, la vuelta loca. ¿Ya? Ahora debería salir, ¿no? ¿Cierto? Bueno. Perdón, perdón. Ya, pues. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el premio lo gane una mujer? Ya. Súper fácil. ¿Cuáles son los casos favorables? Partido de los casos totales. Ya. Vamos a ver cómo andan en la... Anónimo. Ya, a ver. No sé si sale anónimo. Sale anónimo. Ya. A ver. Ya, vamos más o menos bien, ¿eh? Vamos más o menos bien. Ya, que lleguemos más o menos a los 10 votos, po, chiquillas. Pónganle ahí. Es anónimo, así que vayan poniendo la que ustedes crean. ¿Ya? Eso. Ya. Esto también a mí me sirve para ir entendiendo si se... Si van cachando o también dónde está el mayor error. ¿Ya? Ya. 13 votaciones. El 54% votó bien, que es la letra A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien eran 50, ¿ya? Que muchos contestaron esta, la D. Esta no es. ¿Por qué? Porque me dicen de que ese día faltan solo dos mujeres. Ya. Faltaron. No están. Por lo tanto, el total debería salir de esto. 13 y 35 son 48. 48 en el total. ¿Ya? Entonces, de las mujeres, que eran 13. Ese día eran 13. Ese día no eran 15 mujeres. Ese día eran 13. 13 partido 48, la letra correcta era la letra A. ¿Ya? Exactamente. Faltaron dos. ¿Ya? Los que contestaron la... La... La C. Ahí sí que me pierdo un poquito, porque no sé de dónde salió esa... Esa respuesta. ¿Ya? ¿Ya? Y... Vamos a la 10. Ah, pero esta... ¿Saben resolver estas preguntas de suficiencia de datos? Creo que en alguna clase por allá, hace tiempo, vimos cómo se respondían, pero creo que nunca las trabajamos mucho. ¿Ya? Pero, yo creo que esto, chiquillos, sobre todo los que de cuarto medio, prefiero que la veamos después que ustedes salgan. ¿Ya? Porque si no, si la vemos ahora, va a salir la prueba y yo creo que no es lo que quieran. ¿Ya? Así que... Mejor... Avancemos, y después cuando tengamos esas clases así como de ayuda voluntaria, ahí podemos ver la suficiencia de datos. ¿Ya? Y los de tercero también, porque ahí vamos a tener harto tiempo para ir viendo algunos detalles. Ya, la 11 dice... En una bolsa hay 10 fichas del mismo tipo, numeradas correlativamente del 0 al 9. ¿Ya? Es decir, está la 0, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Si de la bolsa se saca una ficha al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esta tenga un número primo? ¿Cuál es la probabilidad de que esta sea un número primo? ¿Ya? Relanzar la votación. Listo. Ahí tienen de nuevo para... Para... Votar. ¿Ya? Del 0 al 9, si de la bolsa se saca una ficha al azar. Ah, ya. Eso. Ya. Los primos son los números que solamente se pueden dividir por sí mismos o por 1. ¿Ya? Excepto el 1. Y el 0 menos. ¿Ya? Tienen que ser un número mayor que 1. Es decir, del 2 para adelante. Y que no se pueda dividir por ningún otro número que no sea el 1 y por sí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, por el 4 como es 2 por 2, es 4, no puede ser primo. El 8 como es 4 por 2, tampoco es primo. Pero por ejemplo, el 7, no puedo hacer ninguna combinación de multiplicación de números enteros para llegar al 7. Entonces el 7 sí es primo. ¿Ya? Ya. Entonces. 10 fichas, numeradas correlativamente. Ya. Perfecto. Súper bien, Fernando. 2, 3, 5, 7. Esos son los primos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta? A ver si, ¿cómo van las votaciones? Uy, van parejo. 33, 33, 33. Ya, ahí se... Ustedes no ven cómo van votando, ¿cierto? No, no se ve. Ah, ya, perfecto. Qué bueno. Ya. ¿Cuántos han votado ya? A ver, vamos a ver. 11 de 18, ya. Los otros 7 están durmiendo, parece. Ya, entonces. No estuvo muy bien aquí, ¿eh? Hubo más votos malos que votos buenos. Votaron la mayoría la B, ¿ya? Dijeron 4 de 9, ¿ya? ¿Por qué? Porque, efectivamente, como dijo el Fernando, el 2, el 3, el 5 y el 7 son los números primos. 2, 3, 5 y 7, ¿ya? Después viene el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, etc. ¿Ya? Todos esos números son primos. Entonces aquí son 4 casos favorables. Perfecto. Ya, que hubiese estado bien aquí la B, ¿ya? En la parte de arriba. Pero le pusieron 9 casos totales. Y que llegue hasta el número 9, no significa que hayan 9 números. Son 10, exactamente. Incluso aquí mismo dice, son 10 fichas. Hay 10 fichas. Son 10 números. Es decir, entonces, 4 partidas de 10. Pero no hay ninguno que diga 10, pues, profe. Pero calma, 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 calma. No, pues no, no, no. La respuesta es 4 partido 10, ¿ya? Si me dice 4 partido 9, yo no me puedo ir al más cercano. ¿Ya? No hagan eso, nunca. No hagan eso de irse al más cercano. Si no les dio, es porque su respuesta está mala o porque les falte algo. Entonces, 4 partido 10. Entonces, tal como dicen por ahí en el chat también, se simplificamos. Dividido 2, dividido 2. ¿Ya? Y esto es 2 partido 5 y es la letra E, la correcta. ¿Ya? Así que en las votaciones... Ya, ahora están votando algunos por la E. Habían 3 personas que habían votado por la E super. ¿Ya? Vamos a ver otro ejercicio. Y la votación se vuelve a... Activar. Vamos a ver la otra, que era... Estaba en la página... Aquí. Ya. Esta era la que seguía, porque ya sabía que faltaba algo. Ya, no importa. Ya sabemos lo que es la probabilidad de condicionar, así que... Ya dice, la número 12 dice, la probabilidad de que un feriante venda frutas un día determinado, dado que está lloviendo, es un tercio. ¿Ya? Si la probabilidad de que venda y llueva ese día es un quinto, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva ese día? Ya, esta pregunta está enredada y es difícil. Ya, se lo digo enseguida. Esta pregunta es más o menos complicada. ¿Ya? Porque nos están dando algunas cosas de que... Algunas condiciones... No es llegar y sacar, por ejemplo, la probabilidad de condicionar así de uno. ¿Ya? Ya. Entonces dice, la probabilidad de que un feriante venda frutas, un día determinado, dado que está lloviendo, es un tercio. Primero, quiero saber cuáles son los dos eventos. ¿Alguien me lo podría escribir? ¿Alguien me podría decir? Hay dos eventos de acá. Dos cosas que están pasando, o que van a pasar, o que... que me están preguntando. Que llueve y que venda, perfecto. ¿Ya? Que venda frutas. Vamos a ponerle el A, que venda frutas. Y la B, que llueva. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí lo puede hacer con... Con diagrama de árbol. Lo puede hacer con... Con... Tabla. Lo puede hacer como... Como usted quiera. ¿Ya? En este caso dice... Dado que está lloviendo, es un tercio. Dice... Ay, espérame, espérame. Es que estoy me ha desconcertado. Dado que está lloviendo, es un tercio. Es decir... La probabilidad de que... Venda frutas... La probabilidad de A, dado que llueva. Llueva. ¿Cierto? Eso. Es igual a un tercio. La probabilidad de A, dado que llueva, es un tercio. ¿Se entiende, no? Venda frutas. Si la probabilidad de que venda... Y llueva ese día. La probabilidad de que venda... Y llueva. El I, es la intersección. Es un quinto. ¿Ya? Y después me pregunta, ¿Cuál es la probabilidad de que... No llueva ese día? ¿Ya? Me están preguntando... La probabilidad 1... Menos la probabilidad... De que no llueva. Eso me están preguntando. ¿Ya? Esto es lo que yo debería sacar. 1 menos la probabilidad de v. ¿Ya? Entonces... Recuerden que cuando es un no... Cuando es un no, lo que aparece aquí... Este no... Es 1 menos la probabilidad de que... De que sí. ¿Ya? Entonces por eso le pongo... 1 menos la probabilidad de que... Ya. Entonces si ustedes se acuerdan... Que por ahí... Por una de las fórmulas que vimos anteriormente... La probabilidad de A partido... De A dado B... Era la probabilidad de A... Intersectado con B... Partido de la probabilidad de B. ¿Ya? Esa era la fórmula. Y aquí me están dando... Me están dando esto... La probabilidad de A entre B. De A dado B... Me están dando este... Lo de arriba. Y yo quiero saber lo de abajo. Entonces voy a reemplazar. Aquí voy a tener un tercio. Va a ser igual a... Un quinto... Partido... La probabilidad de B. De B. Lo pasé multiplicando. El un quinto... Que está arriba. Y el un tercio pasa dividiendo. ¿Ya? Ahí me apuré un poquito. No sé si se dieron cuenta pero... Es... Pura matemática. A ver lo voy a hacer mejor... Más lento para que lo entiendan bien. ¿Ya? La probabilidad de B. Lo voy a multiplicar por el un tercio. Es decir... Este paso multiplicando por acá. Es igual a un quinto. ¿Ya? Y ahora el un tercio pasa dividiéndose al otro lado. La probabilidad de B. Entonces va a ser... Un quinto... Dividido un tercio. ¿Ya? Y recuerden que la división de fracciones... Se... Se... Se puede... Se puede... Se puede... Invertir y se transforma en una multiplicación. Es decir, un quinto por... Tres partidos de uno. ¿Cierto? Un quinto por tres partidos de uno. Y eso me va a dar tres quintos. Esa es la probabilidad de B. ¿Ya? Pero yo lo que quiero... Es que... Uno menos la probabilidad de B. Acá. Por lo tanto, voy a tener... Uno menos... Tres quintos. Que era la probabilidad de B. Por lo tanto, eso yo les dije el otro día. Que era lo mismo que restar el de abajo con el de arriba. Es decir, cinco menos tres. Partido... El mismo denominador. Partido de cinco. Y eso es... Dos partidos de cinco. Que es la letra E. ¿Ya? Ese ejercicio... Es tipo PSU, tipo PTU, tipo prueba. ¿Ya? Eso es... A esto es más o menos lo que nos tenemos que enfrentar. ¿Les parece difícil o... O fácil? ¿Ya? ¿Dijeron la E? No sé si... No sé cuándo habrán contestado, pero... Está bien. Una persona. Complicado. Sí, pues... Complicado. Claro. Esa es una pregunta que se hace mucho... Macarena. Pero... Yo creo que esta... Temas se hacen... Si tengo los conocimientos bien claros y me acuerdo de la fórmula... Me podría demorar hasta menos de dos minutos. El problema es que esto es desconocido. Esto no lo han visto nunca. Entonces... Por lo mismo les parece como tan... Tan complicado. ¿Ya? Ya a ver... Veamos la 13. La 13 yo creo que la pueden hacer solos. En una caja hay en total 7 bolitas. ¿Qué era, eh? Hablando de... Ah... Queda media hora. En una caja hay en total 7 bolitas. De las cuales 3 son blancas. ¿Ya? 3 blancas. Y 4 son negras. 4 negras. Todas del mismo tipo. Si se extraen al azar 2 bolitas sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea negra? Y la segunda sea blanca. Listo. Relanzo la votación. Listo. 3 blancas, 4 negras. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea blanca? O sea, negra. Perdón. La probabilidad de que la primera sea negra. Y que la segunda sea blanca. Dado que ya pasó lo negro. Así lo estuvimos trabajando hace un ratito. ¿Ya? Vamos. Un minuto. Y la hacemos. Ah, ya están contestando. No sé si a la chunte o... Hay una muy rápida. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo saben hacer? Ni idea. No caché. Ya. Esto lo vimos hace un ratito. ¿Ya? Ya. Están votando por la A, por la E. Se puede hacer por deducción. Claramente. Sí. Pues se puede hacer por deducción. Sí. Igual hay que hacer una multiplicación. Aunque sea por deducción. T-t-t-t-t-t-t. Ya. Ocho personas han votado. Llegamos a la mitad. A diez. Y lo cerramos. Nueve. Nueve personas. Una más. Ya. Esta yo creo que deberían... Haberla hecho. Ya. Con respecto a lo que... A lo que estuvimos trabajando. Debería ser una... Una pregunta... Eh... Más respondida en la prueba. Ya. En la... En la... En la PTU. Ya. Necesito una respuesta más. Chiquillos. Los que no han votado. Por favor. Para ver cuál marca más tendencia. Están terminándolo. Ya. Aquí les marca también el tiempo. Van dos minutos cuarenta y cinco segundos. Los... Si es que alguien todavía la está haciendo. Ya. Parece que no quieren participar. Ya. Entonces. La probabilidad de que la primera sea negra. Caso favorable. Hay cuatro negras. ¿De cuántas? De siete que hay en total. Ya. Cuatro segundos. Por la probabilidad de que ahora me salga una blanca. Pero. Dado que ya pasó lo negro. Como ya saqué una negra. Ahora ya no hay cuatro negras. Sino que hay tres negras. ¿Ya? Por lo tanto. La probabilidad de que salga una blanca. Va a ser tres. Los casos favorables. Tres blancas. Partidos los totales. Tres y tres. Son seis. Por lo tanto. Cuatro por tres. Que en este caso aquí yo podría simplificar enseguida. No importa. Lo voy a hacer al final. Esto. Podría ser por un medio. Y sería cuatro partidos. Sería cuatro por tres. Entonces son doce. Y siete por seis. Son cuarenta y dos. Aquí yo podría dividir. No sé. Por lo que. Por lo que a ustedes se les ocurra. Por dos. Por ejemplo. Primero. ¿Ya? Si es que alguien no se sabe bien las tablas. Sería veintiuno. Y aquí podría dividir por tres. Por tres. Y sería seis dividido de tres. Serían dos. Y veintiuno dividido de tres. Son siete. Por lo tanto. Letra A. ¿Ya? La A. Viva Chile. Esa brinco. ¿Ya? Listo. ¿Cuál fue la que había ganado? Ganó la A. Pucha, pero tengo que verlo antes. No, pero igual había ganado la A. Había. Había en cinco. Con la letra A. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la catorce. Ya. Dice. Un colegio ofrece a sus estudiantes varias actividades culturales, entre ellas teatro y danza. ¿Ya? Teatro. Danza. El 10% de los estudiantes del colegio participan en danza. ¿Ya? 10%. El 8% participan en teatro. Y el 4% de los estudiantes del colegio participan en danza y teatro. ¿Ya? En danza y teatro. Si se escoge al azar un estudiante del colegio. ¿Cuál es la probabilidad de que este participe en teatro? Si se sabe que participa en danza. ¿Ya? Si se sabe. Este sí. Si se sabe. Es una condición también. ¿Ya? Si se sabe que participa en danza. ¿Ya? Entonces aquí hay. A ver. Hay distintas maneras de hacerlo. Voy a tratar de hacerlo ahora por una. Por una nueva. Que no hayan visto. ¿Cuál es la probabilidad de que este participe en teatro? Si se sabe que participa en danza. A ver. ¿Cómo lo podría hacer? Hay una manera de hacerlo así. Con. Diagramas. No. Aquí va más o menos nomás eso. Con un diagrama de Venn. ¿Ya? Esto probablemente si alguien estudia cualquier cosa con matemáticas. Lo vea en la universidad. ¿Ya? Entonces. Me decían de que. Este va a ser teatro. Este. Circulito es teatro. Y esto va a ser danza. ¿Ya? Entonces. Me decían que teatro. Completo va a ser 8%. Danza completo va a ser 10%. Pero tengo un porcentaje aquí. Que este va a ser 4%. Que son los que están en teatro. Y los que están en danza. Por lo tanto. Los que solamente están en danza. Tendrían que ser. Un 6%. ¿Entienden por qué un 6%? Porque serían 6% los que solo están en danza. Más el 4% de los que están en teatro y en danza. ¿Ya? Exactamente. ¿Cuántos tendrían que haber solamente en teatro entonces? Bajo esta lógica. 4. Perfecto. ¿Ya? Solamente 4. Los que están solamente en teatro. ¿Ya? Me están preguntando cuál es la probabilidad de que este participe en teatro. Ah. Y se me olvida. Que como es porcentaje. Se supone que fuera de estos. 6, 4 y... Este 14% que tenemos acá. ¿Cierto? El 14% total. Hay un 86% que está acá afuera. ¿Ya? 86 personas que están afuera. ¿Ya? Que van a otro... A otras actividades culturales. Etcétera. ¿Ya? Que no se nos puede olvidar tampoco. ¿Cuál es la probabilidad de que este participe en teatro? Si se sabe que participa en danza. ¿Cuál es la probabilidad de que participe en teatro? ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que participe en teatro? Si se sabe que participa en danza. ¿Ya? Si se sabe que participa en danza. Mi total. Ahora. ¿Cuánto sería? ¿Se sabe que participa en danza? Esta es la condición. ¿Se sabe que participa en danza? Ya. Voy a relanzar la votación entonces. Pero... Es que no lo voy a hacer así. Pero no importa. ¿Se sabe que participa en danza? ¿Ya? ¿Cuál es el total? ¿Cuál es la fracción aquí? 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 no sé si fue la chunte o no ya, entonces la voy a hacer nomás porque aquí yo creo que están un poquito más perdidos que las anteriores ya entonces pero igual quiero que ustedes me respondan la condición, ¿cuál es la condición? se sabe que participa en danza se sabe que participa en danza ¿cuántos están participando en danza? en total danza no, no son 4 de 6 pero no está tan lejos ¿cuántos participan en danza? porque ahí la condición es si se sabe que participa en danza ya, para no perder más tiempo, los que participan en danza son 10%, 10 6 y 4 ya, es decir 10 ¿Antonio quiere decir algo? que levantaste la mano 10 abajo van 10 ¿ya? y de los que participan en danza ok de los que participan en danza ¿cuántos participan también en teatro? 4 ¿ya? es 4 de 10 ¿ya? es 4 de 10 porque son 10 estos son 10 y de estos 10 ¿cuántos participan en teatro? estos son 4 de 10 por lo tanto sería 2 partido de 5 si lo simplifico nuevamente y sería 2 quinto por lo tanto sería la letra B ¿ya? perfecto ¿dudas chiquillos? perfecto super bien excelente Maxi que bueno ¿alguna duda? estamos más o menos bien ¿te entiende al menos? hay gente como que como que si no estuviera aquí 14 ah perdón no leí la 13 la 13 la 13 no 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 la 13 ya la 13 de nuevo ya la 13 eran 3 blancas 4 negras ya entonces estas están en una caja supongamos que están en una ah si ahí dice en una caja ya aquí está la blanca 3 y aquí hay 4 negras ya ahí están las 4 negras entonces me están preguntando por la probabilidad de que la primera sea negra y la segunda blanca ya entonces voy a la primera tiene que ser negra ¿cuánto favorable hay? 4 porque hay 4 negras ¿de cuánta? de un total de 7 listo y la segunda por porque tiene que ser un i ahí dice i la segunda sea blanca ¿ya? entonces por la segunda sea blanca pero como yo ah y aquí me decían sin reposición también sin reposición que me digan sin reposición es que yo saqué esta saqué la la negra ¿ya? ya no está ahí me quedan solamente 3 negras y 3 blancas entonces entonces ahora me pregunto con lo que queda ¿ya? con lo que queda ¿cuál es la probabilidad que sea blanca? 3 de porque hay 3 blancas ¿de cuántas totales? de 6 ¿ya? entonces ahí multiplico 4 por 3 12 7 por 6 42 y después simplifico nomás este lo voy a simplificar por 6 y este por 6 12 dividido 6 son 2 y 42 dividido 6 son 7 2 séptimos la letra A ¿ya? por ahí sí lo hice un poquito más rápido pero a lo mejor hasta más entendible porque esa es la manera sobre todo en estas de las bolitas de sin reposición que sacar y cuestiones ese lo que yo acabo de hacer se repite mucho ¿ya? y a ver si y vamos a la ¿cuál estaba? estaba la 14 la 15 ya la 15 ya en una bolsa hay en total 22 bolitas del mismo tipo numerada en forma correlativa del 1 al 22 no voy a escribir las 22 bolitas pero las vamos a imaginar ¿ya? del 1 al 22 si se extrae lanzar al azar perdón si se extrae al azar una bolita de la bolsa ¿cuál es la probabilidad de que ésta tenga un número de un dígito o un número múltiplo de 10? ¿ya? en este caso tenemos dos dos eventos ¿ya? número de un dígito que sería el 1 yo voy a poner A igual el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 y el 9 ¿cierto? esos son los números de un solo dígito y el B es un número múltiplo de 10 como es hasta el 22 nomás voy a tener el 10 y el 20 ¿ya? y además una de las cosas importantes es que aquí me dicen O y al ser un O es una suma por lo tanto ya la A no podría ser entonces del ¿cuál es la probabilidad de A? ¿cuál es la probabilidad de A? ah y otra cosa importante estos dos eventos son completamente independientes ¿ya? ¿por qué son independientes? porque no tienen ningún elemento en común ninguno ¿ya? por lo tanto la probabilidad de A más la probabilidad de B va a ser el resultado de la respuesta ¿ya? en el caso que hubiese habido algo en común tengo que restarlo menos probabilidad de A intersectada con B ¿ya? en este caso como no hay nada en común son eventos independientes simplemente va a ser esto ¿ya? ¿cuál es la probabilidad de A? dije yo 1 de 9 no no es 1 de 9 9 de 22 ahí sí 9 de 22 porque son estos son los favorables 9 de los totales que eran del 1 al 22 de los 22 ¿ya? y la probabilidad de B son 2 de 22 perfecto 2 también 2 de los totales que eran que eran 22 así que la respuesta correcta sería la letra D 9 de 22 más 2 partido 22 ¿ya? esa también yo creo que era una pregunta que podrían haber hecho solos ya ya estas tablitas también aparecen y yo creo que en la prueba sí o sí va una ya al menos una ya mínimo y tienen y tienen que ver siempre con probabilidad condicional lo bueno de esto es que la probabilidad condicional en estas tablitas es súper fácil es más fácil de todo lo que hemos visto en la clase creo yo ¿ya? y creo que también lo he visto con usted en alguna clase por ahí ¿ya? dice la tabla junta se muestra los resultados de una encuesta realizada a 60 personas ¿ya? n es igual a 60 sobre la preferencia de mermeladas clasificadas en no dietética y dietética al seleccionar a uno de estos encuestados al azar la probabilidad de que éste prefiere una mermelada no dietética sabiendo aquí está la condición sabiendo que es mujer ¿ya? el sabiendo que es una condición cuando yo digo si es que algo también es una condición ¿ya? sin reposición también es una condición ¿ya? todo eso me tiene que llevar a mí a pensar de que tengo que aplicar la probabilidad condicional ¿ya? entonces en este caso dice sabiendo que es mujer y lo que hace la probabilidad condicional en general es achicar el espacio muestral es decir achicar los casos totales ¿ya? en este caso como me dicen sabiendo que es mujer ya el n ya no va a ser 60 porque el 60 es completo ahora yo sé que es mujer me voy a quedar aquí sé que es mujer ¿cuántas mujeres hay? 30 son 30 mujeres perfecto son 30 mujeres y me dicen me están preguntando por la probabilidad de que esta prefiere una mermelada no dietética no dietética 6 por lo tanto va a ser 6 partido de 30 tal como dijeron como dijo la Ángela ya 6 partido de 30 perfecto porque el espacio muestral completo es solamente el de la mujer que eran 30 mujeres y de que no sea dietética de las mujeres es 6 de las 30 ¿ya? obviamente aquí está como decimal lo más fácil mejor y mejor primero es dividir simplificar 6 de 30 es 1 partido 5 claro 0,2 y el 1 partido 5 es 0,2 ¿ya? perfecto la C chiquillos hay hay hartas fracciones que les recomiendo completamente que se las aprendan ¿ya? por supuesto el 1 medio el 1 cuarto el 3 cuartos el 1 quinto ¿ya? y el 1 quinto es súper fácil porque 1 quinto es 0,2 2 quinto es 0,4 3 quinto es 0,6 4 quinto es 0,8 ¿ya? así que eso también es bueno que se lo sepan que se los aprendan de memoria ¿ya? porque eso va a aparecer sí o sí en algún momento el 1 tercio el 1 sexto y ahí todas sus amplificaciones es decir el 2 tercio el 3 no el 5 sexto el 3 octavo el 5 octavo todas esas fracciones que son más o menos comunes les recomiendo completamente aprendérselas ¿ya? de memoria no es tan difícil también si es con 1 o con 2 decimales es suficiente ¿ya? lo más complicado por lo general es el 1 tercio y el 1 sexto porque el 1 tercio es 0,3 periódico y el 1 sexto es 0,16 periódico ¿ya? que son estos que están acá ¿ya? no este no no hay que ver este ese es el 1 tercio este es el 1 cuarto este es el 1 quinto ¿ya? ya eh what time is it 2.52 ya vamos a ver el último y terminado ¿ya? dice un curso está compuesto por 30 hombres de los cuales 10 utilizan frenillos y 20 mujeres de las cuales 6 no los usan ¿ya? si se selecciona un estudiante del curso al azar ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y utilice frenillos? ya perfecto en este caso lo que yo le recomiendo es hacer algo parecido a lo que está arriba ¿ya? una tablita ¿por qué? porque hay 4 posibilidades primero están los hombres y las mujeres hombre mujer y después frenillo y no frenillo ¿ya? cuando aparezcan cosas así donde hay como dos opciones que se van como a interlazar a entrelazar les recomiendo hacer esta tablita ¿ya? dice 30 hombres por lo tanto la suma aquí me tiene que dar 30 de los hombres de los cuales 10 utilizan frenillos 10 acá por lo tanto los que no ocupan son 20 ¿ya? y hay 20 mujeres 20 mujeres de las cuales 6 no los usan 6 aquí por lo tanto hay aquí 14 perfecto súper bien Agustín ahora se selecciona un estudiante del curso también se pueden agregar acá los 26 y acá los 24 ¿ya? ¿para qué le recomiendo hacer esto? porque la suma aquí hacia abajo tiene que ser la misma que hacia al lado ¿ya? 24 más 26 es 50 y 20 más 30 también es 50 por lo tanto estos números puedo comprobar de que están bien ¿ya? y después me dicen cuál es la probabilidad de que sea mujer y utilice frenillos ¿hay una condición aquí? aquí no hay condición chiquillos aquí no hay condición distinto hubiese sido que me preguntaran por ejemplo cuál es la probabilidad de que sea mujer sabiendo que utiliza frenillos ¿ya? o si es que ocupa frenillos ¿ya? esas son condiciones incluso ese sí si es que ese sí hablando como de lenguaje es un sí condicional ¿ya? ya entonces como es probabilidad de que sea mujer y utilice frenillos tengo que ir a ver dónde está el y el que dónde pasan las dos cosas que sea mujer está aquí y que ocupe el frenillo está acá por lo tanto sería 14 de un total de 50 personas 14 partido 50 listo la letra B tal como estaban diciendo no es de 24 14 de 24 sería Dania si es que hubiese sido un condicional si hubiese sido 14 de 24 si es que te hubiesen dicho si se sabe que utiliza frenillos si se sabe que utiliza frenillos ¿ya? como en este caso es simplemente que sea mujer y utilice frenillos yo voy enseguida a buscar el número ¿ya? hay una diferencia entre la condición por ejemplo el que aparecía acá el sabiendo que y el y utilice frenillos porque es algo más ¿ya? es que sea mujer y frenillos dudas chiquillos ¿alguna duda? ¿queda claro? ¿no queda claro? estamos de pana ya eso me gustó leer ¿qué hora es? 12.56 estamos súper bien en la hora ¿alguna duda chiquillos? recuerden que estas fotos me las pueden pedir me quedaron solamente me quedó solamente una página que era la 16 y eso para mí es muy bueno porque pensé que no iba a alcanzar a ver tanto ¿ya? incluso podríamos decir solamente dos preguntas ya la 19 la 19 podría sacarle una fotito porque podría eventualmente inspirarme en algo así ¿ya? el 52% son hombres los cuales 12% es zurdo y el 15% de las mujeres también si se eligiera al azar una persona entre las personas zurdas de esta población ¿cuál es la probabilidad de que ésta sea hombre? ¿ya? hágalo como ejercicio para la casa listo chiquillos recuerden poner adiós en el chat por favor para guardarlo y después pasar la lista ¿ya? que estén bien cuídense chaito chau chau cuídense ustedes también adiós chau 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 Gracias. Gracias.